invitado yo me voy a tirar el paio de fotos porque el tipo se puede pegar el tipo tiene un material no se si tu lo has visto tu te levantaste ahora pero un tipo te levanta a 5 de la tarde señores James con nosotros pon un poquito del video para que ustedes vean que que el muchacho tiene lo de el esta aqui con nosotros que trae los artistas maduros de este pais vamos a poner un poquito de lo de el gasol flaco John pégame el hombre no flaco pa que te llegaste flaco señores James es de la romana verdad la romana para allá no me conoce nadie pero hay un turista un rico para el coño de la romana claro un gringo para allá mírenlo ahí un pedacito para que los muchachos vean el deleite señores jorge luis jiménez artísticamente james verdad bienvenido aquí a san francisco el programa es sobroso para mi es un placer claro muchas gracias aquí esta la realidad papá tarima ya tu no veo veo que tu eres duro veo aqui tu vas a salir pegado mi hijo ya háblame de ese tema internacional eso parece colombiano y me sabes bueno llego un colombiano aquí un venezolano no no de rd de rd de rd claro cuéntame que te trae por aquí y pues veo que tiene una canción muy bonita se llama el traductor como fusionado háblame de eso bueno yo hice una fusión ahí mayormente tú sabes de muchos temas internacionales tanto como Camilo Maluma J Balby también pedacito de cosas de Daddy Young así más o menos tú sabes claro y fui haciendo una mezcla si no no hemos visto ahí ahí te vemos con secreto vemos que que tienes un repertorio que no eres nuevo en este menú que tiempo tiene la música bueno tengo mucho tiempo desde los 17 años profesionalmente obvio porque trabajé en hotelería como cantante profesional entonces ok pero 17 y naciste en el 90 estoy en eso si o no claro claro está en eso está en eso loco entonces tú encontraste la música en eso de hoteles y cosas cantando en piano bar algo así si si se podría decir que si o sea yo canto desde que tenía 6 años por ahí pero lo fui perfeccionando a través del tiempo me llamó mucho más la atención ya después que llegué a la madurez sabes que llegué a la pubertad y comencé a trabajar ahí está vemos que toca guitarra una tía mía una tía mía una tía fue que te descubrió si 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 no aparte de eso tengo un gran equipo de trabajo estoy no tu callado moreno que yo con eso un fin de semana aquí no me pone a mano nadie pues bien y bueno estoy bajo la firma de gcb music somos ah porque está firmado el hombre ya tenemos la vacuna claro por eso yo veo ese equipo una dama muy elegante así por ahí anda Heidi ella es la esposa tuya no 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 ya saben muchachos que es del equipo de trabajo es del equipo de trabajo es del equipo de trabajo si no no porque pensaba que como que estaba solo pero si tiene no no por ahí anda el chofer por ahí anda también el fotógrafo Héctor claro cogeme bien esto tú sabes que que tiene la foto bien claro claro y ahí te veo también que anda de la mano de los reyes mundiales de Max el Perro que es uno de los muchachos que trae los artistas aquí a San Francisco y el Cibao si si muchas gracias en verdad se le agradece mucho yo quiero como yo la guitarra porque la pusieron ahí porque yo soy medio yo quiero que me le hagan algo a la guitarra yo te voy a presentar primero el primer tema que lancé eso fue hace casi un año que se llama Whatsapp Whatsapp se trata de me votaron tú sabes si me votaron entonces después la chica y ponían en el estado de que ella si estaba bien yo sabiendo que también estaba sufriendo pero Whatsapp cuando quería volver para atrás yo le canté se la pueden dedicar ya sabe ya sabe ya lo subes una foto en Whatsapp queriendo disimular que ya está buena la cosa porque conmigo tú no estás ahora que ya te va mejor que no te hago tanta falta lo quieras disimular lo que el corazón te reclama y te digo ya no me importa te digo ya no me importa que sigas de presumida gustándome que bien estás y te digo ya no me importa y te digo ya no me importa que tú te vayas con otro solo para disimular y te digo ya no me importa te digo ya no me importa que sigas de presumida gustándome que bien estás y te digo ya no me importa y te digo ya no me importa que tú te vayas con otro solo para disimular señores el aplauso a James muchas gracias muchas gracias este muchacho no la pepe espera no tiene que tocar otra oye este muchacho hey pero vamos a tener que sea 40 fotos como hay ahorita el sábado cuando no está querido oye pero ya pero está señores no 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 que bendición que un talento así como tú si quiera eh incursionar en la música y esa funciona pero tú tocas muy bien la guitarra gracias gracias sí saco un poco de hice una fusión para crear mi estilo claro no es así que tener un estilo diferente sí sí claro ya después de aquí te vas a pegar más porque veo que tú estás profesionalmente bien trabajado no estamos estamos puestos para eso no no claro y es así ya para despedir tocó un chin ahí el tema promocional tocó un chin para despedir recuerdo ese día fue todo tan perfecto yo me estaba preparando esperaba el momento así te vi llegar ay 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 mirando tu silueta hermosa al caminar estabas tan coqueta me puse medio loco oh oh al día que me miraste no lo podía creer ay 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 luego te me acercaste te dije caminemos oh oh así nos conocemos y aunque no sepa inglés verás que nos entendemos todo pasó una noche mientras lo cantaba todos mis ojos se conectaban solo hicieron estos labios que despejaban el mundo entero con nuestro amor bailamos gozamos y nos besamos mirando las estrellas nos acariciamos entonces el tautor me iba ayudando con la más ruso yo español señores que decimos una hora una hora con él eso es así señores hasta mañana vamos a pedir un chin dale la guitarrita me gusta señores hasta mañana con James mirando tu silueta el mozark